...miembros que ocupan la mesa, que preside este acto, a todos los educadores, a los gestores culturales, a las personalidades... Sócrates Suazo. ...pero sobre todo, en una tarde de tanta alegría, hay que aplaudir a los niños. Y hay que aplaudir a los niños porque ellos son la esperanza de la patria. Hay patria en la misma medida en que los jóvenes de 1838 fundaron la Trinitaria, la Sociedad Secreta de la Trinitaria... ...que echó a andar los trabajos de organizar a los dominicanos y a las dominicanas de esa época... ...para crear conciencia de que en este suelo, en este territorio... ...que para el 27 de febrero de 1844 iba a empezar a ser la República Dominicana. Pero entiéndase bien, el pueblo dominicano y el gentilicio de dominicanos y dominicanas... ...no es a partir de la independencia que se empieza a emplear. Nos llaman dominicanos. Nos llamamos dominicanos desde antes del 27 de febrero de 1844. Y nos llamamos dominicanos y la gente de Cuba que pertenecíamos a España... ...nos llamaban dominicanos los de Puerto Rico, los de Venezuela, los de la misma España... ...por extensión del nombre de la ciudad puerto, o sea, la ciudad capital de la colonia española. ...por los dominicos, de ahí es que viene, que ya en 1632... ...la orden de los dominicos, residente en Santo Domingo, le escriben a España, a sus superiores... ...que aquí los dominicanos y las familias dominicanas laboraban, tenían fe, tenían costumbres... ...tenían tradiciones e iban definiendo lo que se llama la identidad de un pueblo. ...en 1655 ese pueblo criollo de blancos, negros y mulatos iba a derrotar en Jaina, Izao, San Jerónimo... ...y las murallas de Santo Domingo, a la flota inglesa de Pen y Benables. ...y íbamos a escribir una historia gloriosa, esa hazaña de derrotar a la flota inglesa... ...de más de 9000 tripulantes, soldados, marinos... ...que superaba a la población dominicana, a la población criolla que los enfrentó. ...y andando el tiempo en 1691, y ya es necesario que a los niños se les diga... ...cómo surge hoy es Haití. Por esta costa norte, había fronteros de origen holandés, franceses, ingleses... ...que negociaban con los criollos... ...que estaban todos en la fe... ...la gente de Puerto Plata y la gente de Monte Cristi... ...fueron desalojadas en lo que se llama la devastación de Osol... ...y con esa gente se fundó a Puerto Plata... ...y la gente de Vallagol... ...y Vallagol... ...con esa gente se fundó lo que hoy es Vallagol... ...nosotros, los dominicanos de esta... ...zona norte... ...de esta costa norte... ...tenemos una amplitud... ...de conocimiento... ...y de vieja relación... ...con los extranjeros... ...negociamos... ...nos vinculamos... ...nos relacionamos... ...y eso nos da a nosotros un espíritu hospitalario... ...para con los extranjeros. ...106... ...a para 1624... ...se empiezan a instalar en el oeste... ...ingleses y franceses... ...y con el andar del tiempo... ...se fundó la colonia de Santo Domingo... ...francés... ...Saint-Domain... ...y en 1691... ...un 21 de enero... ...los criollos... ...los dominicanos... ...concurrimos... ...a lo más... ...profundo de la isla... ...la parte más oeste de la isla... ...y enfrentamos... ...a las autoridades francesas... ...derrotamos... ...lo derrotamos... ...matamos... ...al gobernador... ...y a todo su estado mayor... ...y por eso... ...la gente que vino desde Higüey... ...todo el este... ...todo el Cibao... ...que concurrió... ...al extremo de la isla... ...dedicamos... ...consagramos... ...el 21 de enero... ...a partir de 1691... ...como el día... ...de Nuestra Señora... ...de la Alta Gracia... ...ese es el origen... ...andando el tiempo... ...con estas tierras... ...desocupadas... ...España... ...en mil... ...a partir de 1700... ...empieza a hacer... ...repoblaciones... ...las repoblaciones... ...canarias... ...habitantes... ...hombres y mujeres... ...traídos de las islas... ...canarias de España... ...y ahí se... ...se reprodujo... ...se repobló... ...a Puerto Plata... ...y se repoblaron... ...todas estas tierras... ...y para 1808... ...luego del Tratado de Basilea... ...1795... ...que se descedió... ...toda la isla... ...a Francia... ...los dominicanos... ...encabezados... ...por Juan Sánchez Ramírez... ...iban a derrotar... ...a ese cuerpo... ...de ejército... ...napoleónico... ...en la... ...sabana... ...de Palo Incado... ...y ahí iban... ...los dominicanos... ...a escribir... ...una página... ...gloriosa... ...1814... ...el rector... ...de la Universidad... ...de Santo Domingo... ...López de Medrano... ...escribió... ...un libro de lógica... ...donde define... ...lo que era... ...ya... ...el pueblo dominicano... ...un año antes... ...había nacido... ...Juan Pablo Eduardo... ...y en 1821... ...se iba a producir... ...entonces... ...la proclamación... ...de la independencia... ...de España... ...por Núñez de Cáceres... ...cuarenta... ...sesenta... ...y tantos días después... ...se produjo... ...en 1822... ...la invasión... ...de Bueyer... ...y se inicia... ...entonces... ...la ocupación... ...de nuestro suelo... ...durante 22 años... ...de los antiguos... ...esclavos... ...que en 1804... ...se habían proclamado... ...independiente... ...y habían creado... ...el Estado haitiano... ...la República de Haití... ...y quiero decir... ...decir eso... ...antes de hablar... ...de la independencia... ...para que ustedes sepan... ...que esta isla... ...a partir de 1492... ...bajo la bandera de España... ...fue de nosotros... ...por errores... ...en la historia... ...a partir de 1624... ...se empieza a instalar... ...lo que fue... ...la colonia de Santo Domingo... ...es francés... ...y a partir de 1804... ...existió... ...la República de Haití... ...en ese territorio... ...que sigue siendo hoy... ...un grave dolor de cabeza... ...para la nación dominicana... ...la nación dominicana... ...está cuestionada... ...está zarandeada... ...y ha sido zarandeada... ...en varias ocasiones... ...que yo le he referido... ...la invasión de Penivenable... ...la ocupación francesa... ...de 1801 a 1809... ...y que lo derrotamos... ...en Palicado... ...y vamos a derrotar... ...los haitianos... ...a partir de 1844... ...1856... ...y vamos a derrotar... ...a España... ...en la guerra... ...restauradora... ...de 1861... ...1865... ...y vamos a hacer... ...la guerra... ...en 1868... ...1874... ...contra los planes... ...aneccionistas de Báez... ...porque antes de Báez... ...y antes de esa guerra... ...y después de esa guerra... ...que viene en 1916... ...a 1924... ...se va a producir... ...la ocupación norteamericana... ...y los dominicanos... ...vamos a salir... ...de esa ocupación... ...y la vamos a enfrentar... ...en 1965... ...en la última guerra patria... ...de los dominicanos... ...pero partimos... ...de los ideales... ...de Juan Pablo Duarte... ...quien nos enseñó... ...como maestro al fin... ...un maestro... ...que en 1832... ...empezó a educar... ...y alfabetizar... ...a sus compañeros... ...a los muchachos... ...de esa época... ...a los adultos... ...de esa época... ...en una época... ...que había... ...existía en el país... ...un 97... ...un 98%... ...de analfabetismo... ...y ese... ...preclaro dominicano... ...se dedicó a alfabetizar... ...siendo el gran maestro... ...siendo el gran maestro... ...que nos... ...enseñó... ...los componentes... ...culturales... ...y simbólicos... ...de la dominicanidad... ...que creó la... ...escuela de esgrima... ...en las Andalazanas... ...para enseñarles... ...el uso de la... ...espada... ...a los compañeros... ...de su época... ...y que dio... ...notables... ...ejemplos... ...de honradez... ...de honestidad... ...cuando rinde cuenta... ...de los recursos... ...que le entregaron... ...en la misión a Sabanabuey... ...ese prócer... ...valiente... ...inteligente... ...y nuestro primer... ...dominicano de la modernidad... ...el primer líder... ...que tuvo el país... ...el que fundó... ...el primer partido político... ...el que fue... ...el que nos enseñó... ...patriotismo... ...dememos nosotros... ...honrarlo... ...y honrar a Duarte... ...es honrarnos... ...a nosotros mismos... ...es lanzar... ...el proyecto... ...de la república... ...en el tiempo infinito... ...para que la república... ...dominicana exista siempre... ...y sea el espacio... ...donde todos los dominicanos... ...ausentes o presentes... ...tengan en cuenta... ...que en este territorio... ...siempre habrá... ...una acogida... ...un hogar... ...para acogerlo... ...cuando... ...sus restos... ...sean polvos... ...o cuando ya sean viejos... ...aquí nosotros... ...tenemos el proyecto... ...de la nación... ...el proyecto de la nación... ...que hoy... ...está amenazada... ...la peor amenaza... ...que ha tenido... ...la nación dominicana... ...en toda su existencia... ...tanto republicana... ...y pre-republicana... ...nunca la nación dominicana... ...había tenido... ...más de un millón de... ...más de un millón... ...de... ...indocumentados... ...un pueblo... ...enfermo... ...y atrasado... ...y nosotros... ...tenemos... ...la necesidad... ...de estar... ...presente... ...de estar... ...consciente... ...de estar... ...comprometido... ...con el trabajo... ...con... ...la educación... ...con el empeño... ...de que se cumplan... ...las leyes... ...y de ser... ...siempre... ...buenos... ...ciudadanos... ...ciudadanos... ...comprometidos... ...con el... ...descumplimiento... ...del deber... ...y con la... ...exigencia... ...de los derechos... ...la ciudadanía... ...es... ...la base... ...de la seguridad... ...de la nación dominicana... ...por eso... ...cuando venimos a celebrar... ...la independencia... ...en este parque... ...lleno de niños... ...y lleno de... ...de... ...mujeres... ...y hombres... ...de todas las edades... ...nos alegramos... ...este es... ...un día... ...y esta es una tarde histórica... ...pletórica... ...de alegría... ...y pletórica... ...de amor a la patria... ...que viva la República Dominicana... ...en la patria... ...fuerte... ...fuerte fuerte... ...fuerte... ...fuerte fuerte... ...no lo debes a ver... ...es nuestra patria... ...es el lugar... ...donde no somos... ...estranjeros... ...estamos... ...comprometidos... ...con un país mejor... edificado día a día con el trabajo de todos.